Aunque estemos regresando desde Montería hasta Bogotá, ahí podemos ver claramente el río Magdalena, el río más largo de Colombia, comenzando desde el macizo colombiano por allá en el departamento de Nariño, así que es el río más largo, hasta terminar Barranquilla, que sería la desembocadura para ir directamente al mar Caribe, que sería el océano Atlántico. Sí, ubicado en Colombia, y por encima que estamos pasando son esas mesetas, o más bien esas montañas que atraviesa la cordillera occidental, porque Montería está muy cerca entre occidental y la central. La occidental está en lo que es Antioquia, por ejemplo en Medellín, está en la cordillera occidental, mientras que en intermedio de Caldas, Quindío, o incluso cerca de Boyacá, está en la cordillera central. Mientras que en Bogotá estaría ubicada en la cordillera oriental y un poquito cerca de la central. Y ya en Villavicencio está justamente al pie de monte de la cordillera oriental. Y es que incluso en la vereda, bueno, a vista que queda en Villavicencio, está ubicado en la vereda, no, en la cordillera oriental, igual que en la vereda pipiral, donde se hace el pedaje más caro del llano. Y ya en Villavicencio, está en la vereda, no, en la vereda, no, en la vereda, no, en la vereda, no, en la vereda.